Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Hay un cántico tradicional de la iglesia que dice así, todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Y esa es la realidad. La comunidad cristiana, la iglesia, ha nacido de la Pascua de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Y la resurrección es la que le da sentido a la comunidad cristiana y la que la construye. Por eso San Pablo, en una de las lecturas que se proclaman en el domingo de Pascua, en su carta a los colosenses, nos dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, pongan todo el corazón en los bienes del cielo, porque han muerto y resucitado con él y su vida está escondida con Cristo. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él. Si bien es cierto, hemos escuchado en las apariciones de Jesús resucitado, que la roca del sepulcro fue movida y que el sepulcro, la tumba de Jesús está vacía. La verdadera prueba de que Jesús ha resucitado es que aquellos apóstoles que habían huido, se habían escondido, lo habían negado, se convierten. Tienen una vida nueva, hombres y mujeres llenos de sentido, de gozo y de alegría que proclaman por el mundo que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado y nos ha dado la salvación. Aquellos primeros apóstoles fueron los que encendieron por el mundo la luz de la esperanza. Por eso, durante estos días de Pascua, en la primera lectura, escucharemos en todas las misas los hechos de los apóstoles, porque se lee de manera completa este libro de San Lucas, que expresa como los cristianos somos testigos de Jesús resucitado. El Papa Francisco nos ha recordado del que el cristiano siempre vive en modo Pascua. Eso significa vivir con una alegría profunda, con una gran esperanza y contagiar a los demás. Porque la vida tiene un sentido, un sentido en Dios y Cristo Jesús nos ha manifestado que el amor es más fuerte que la muerte y que la vida, vivida con amor y alegría, da luz y esperanza a todos. Oremos recordando algunas estrofas de la secuencia de Pascua que en estos días de esta semana, la semana primera de Pascua octava, escuchamos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Aleluya.